Vámonos, empezámonos riendo de una vez, creo que ya estamos aquí listos, pues ¿qué les parece si empezamos con la situación de Genaro García Luna y todo lo que se vio? Pues ¿qué pasó hoy en el show allá en Brooklyn, Nueva York? ¿Les parece si empezamos rápidamente con la crónica de uno de los periodistas que están allá adentro llamado Arturo Ángel? Así es. Vitorio, pues empiézate con el primer párrafo, por favor. Va para allá. Dice, buenos y fríos días. Iniciamos la cobertura del quinto día de audiencia del juicio contra García Luna. Y antes que nada, les comparto la crónica de ayer. El trabajo sucio de García Luna. Operativos con sicarios, millones en sobornos y una moto de lujo. Como es habitual, estamos esperando afuera de la corte desde las seis AM. Hasta ahora somos unos veinticinco periodistas, hace mucho frío. La sensación es de un grado. Hay mucha expectativa en torno a lo que continuará diciendo el grande, quien parecía tener muy buena memoria. Prosíguele con el otro, Víctor, porque estoy mandando mensajes que se vayan a lo otro. La audiencia está programada, sí, en el 3, para iniciar a las 9.30 de la mañana. Hora de Nueva York, 8.30 de la mañana, hora del Centro de México. La intención del juez Kogan es que todos los días las jornadas concluyan a las 4.30 PM locales, con un receso de una hora al mediodía para comer. Y ahora se viene lo bueno porque dice el número 4. Al continuar con su declaración, el grande confirma que Genaro García Luna, ya siendo secretario de Seguridad, fue secuestrado por Arturo Beltrán en una carretera de Cuernavaca. Esto en represaria porque la Policía Federal estaba golpeando a la organización más que a la del Mayo Zambada. Y le dijo, esto lo hago para que veas que para mí no hay imposible, le dijo Beltrán Leiva a García Luna, y lo devolvió a la carretera donde lo habían levantado coloquialmente, como se dice. Aún así, los sobornos de Beltrán Leiva siguieron fluyendo según el grande. Anabel Hernández ya había publicado esta historia en su libro de... Ay, ahorita se me olvidó el nombre del libro y aquí lo teníamos. Este libro de... ¿El traidor? El... No. Hombre de negro, ¿qué? No, 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 era otro. Pero bueno, esto lo relata Anabel Hernández cuando, bueno, hacía su chamba y tenía muy buena memoria. Ah, bueno, así se llama el traidor, ¿eh? Bueno, esto que acabas de relatar en el cuarto y quinto punto, es una situación que debería ser un escándalo nacional, en el cual Ciro Gómez Leiva ya estuviera ahorita, pues, aventando las campanas al vuelo, sobre la situación en la cual se daban estos casos donde el secretario de Seguridad Pública, cheque si estoy bien esto, o sea, el mero mandamás, por sus actos de corrupción, es lo que debería estar atento a los medios nacionales. Por sus actos de corrupción se volvían vulnerables al grado que los mismos que lo corrompían lo podían secuestrar a la hora que quisieran. Se da cuenta que cuando la cola que trae usted es muy larga, debería de tener la lengua muy corta, porque si no con su propia lengua se puede ahogar o tartamurear, o quién sabe qué tanto puede hacer. O tropezar con la cola, Carlos. Ahora. Hasta con la lengua, Víctor. Exacto. No podemos esperar o pedirle peras al Olmo de que tanto los medios de comunicación como las televisoras, la radio, los periódicos, los periodistas, hablen de quien alguna vez les dio de comer en su mano, Carlos Nefta. Un político aventurero, perdón, nos dice que no está transmitiendo Charlie allá en su programa, está teniendo problemas con el internet, por lo tanto, échense ahí el mensajito de que se vengan para acá. Que se vayan ahí contigo. Sí, dicen el punto número seis. Bueno, eso para que se dé cuenta cómo los medios tradicionales se callan y verdaderamente lo que deben de estar haciendo ahorita era eso, pero no. Mejor salió Ciro Gómez, le iba a aplaudir a Cárdenas Palomino. Ahorita le pongo ese video, dice Arturo Ángel, con el sexto, ojo con esto, el grande ha detallado hoy que hoy que el ejército estaba profundamente coludido con el cártel de Sinaloa y con diversas facciones durante el sexenio de Felipe Calderón. Beltrán tenía aliados, pero también el mayo, o sea, el mayo Zambada. Recuerda que, por ejemplo, los Beltrán le filtraron al ejército información para detener al rey Zambada. Por esto se lo vendieron al mayo y se frustró el intento. ¿Acaso me movió? Ahí está. Listo. A la postre, el rey Zambada fue detenido en la Ciudad de México con nuevos datos de los Beltrán. O sea, sé que los Beltrán entregaron por completo al hijo del mayo Zambada. Gracias a esto es que fue detenido, o sea, sé que están colaborando, por así decirlo, se están metiendo la pata entre ellos mismos. Y pues bueno, mientras tanto, Calderón se llenaba las bolsas y también García Luna de dinero forrados en billete. Pero bueno, García Luna, al parecer, no era tan intocable como decían, ¿verdad? Ya no les queda más, porque quienes fueron antes tan amigos, ahora tienen que ser enemigos, porque ahora están defendiendo su libertad y sus vidas. En el 8 dice, según el Grande, en aquel famoso operativo que derivó y captura de Zambada en la Ciudad de México, participaron sicarios de los Beltrán disfrazados de agentes del asiedo y él estaba entre ellos. Ellos fueron quienes realmente lo acorralaron y luego llegó la policía de la Ciudad de México. Se daba cuenta quién eran los policías, los cárteles en los tiempos de Calderón y todavía dice Calderón que él no sabía nada. Hágame usted el favor. Dice punto nueve. Cabrón. Es correcto. Nueve. Antes de que se lo entregaran a la poli de la Ciudad de México, los falsos agentes del asiedo, entre ellos el Grande, Sergio Villarreal, lo fotografiaron porque tenían temor de que lo intercambiaran. En México todo puede pasar. La corrupción es muy grande y se cambian detenidos en los operativos. Vuelvo a repetir, los cárteles la hacían de policía. Hágame usted el favor. Y fíjense nada más porque se viene la parte buena y es que es el colmo o dirían ahí el cinismo completo. Un delincuente como el Grande quejándose de la corrupción en México es el colmo. No sé si reír o llorar. Dice, en un testimonio el Grande sostiene que Luis Cárdenas Palomino era el encargado de recibir los pagos de millones y medio de dólares mensuales cuando García Luna ya era titular de la Secretaría Federal. El apoyo se volvió más fuerte, incluso tenían mejores datos y más territorio. Luego nos dice, ojo, García Luna a través de Cárdenas Palomino le filtraba información de la DEA a García Luna. Fue Palomino quien le avisó a el Grande, por ejemplo, que la DEA tenía vigilado a un familiar suyo que vendría a verlo después. Desde Estados Unidos y con esa información canceló dicha reunión. O sea, los millones de pesos eran para que les filtraran todo tipo de información. Luego en el número 13 dice, incluso fue García Luna y Cárdenas Palomino quienes le avisaron a la Barbie que el sitio, chéquense bien esto, pues es de dar risa, le avisaron a la Barbie que el sitio donde pensaba casarse en Acapulco sería cateado por las fuerzas federales. Y pues con ese aviso no fue nadie a la boda, ni la Barbie, declaró el Grande y soltaron las carcajadas en la sala a todos. O sea, no se presentó a casarse el sinvergüenza, en pocas palabras. Dice, y ojo, esto es importante, dice el Grande que García Luna incluso les ayudó con un contacto de Israel para dotar al cártel de equipo de investigación de comunicaciones, espionaje contra inteligencia. Teníamos de todo, dijo el Grande. Ojo, a este artista de corrupción da pa' mucho. Sí. Luego nos dice, el Grande señaló que el cártel fabricaba droga fake para intercambiarla en decomisos y en complicidad con las autoridades corruptas. Tabiques de cocaína eran sustituidas por una mezcla de azúcar, harina, acetona y éter y una pizca de anís para que brillara. Díjese nada más. O sea, que los operativos, cuando supuestamente confiscaban una tonelada de droga, pues era una tonelada de harina, que era lo que en realidad estaban ahí. Otra de las cosas que dice aquí, que lo anterior que leyó aquí Víctor, también lo que dicen, que creo que esto lo leyó Nefta, ¿verdad? Lo de la... Ah, de cómo es posible que hasta los cárteles traían, traían equipo sofisticado que nada más son para los gobiernos de cada uno de los países. Bueno, pues esto se los conseguían allá en Israel a estos señores como si nada. Por eso, hoy en día, por eso hoy en día es tan difícil bajar el índice de criminalidad porque tienen equipos de ese tamaño, porque tienen armas hasta mejores que el ejército en muchos casos, porque tienen los contactos por todos lados que fueron, pues, corrompiéndose poco a poquito, como lo está diciendo el grande por aquí. Tienen uniformes, tienen siglas, bueno, credenciales, tienen todo, porque las mismas autoridades se coluden con ellos. Por eso, en Guanajuato les va como les va. Y dice 16, última hora. Concluye el quinto día de audiencias del juicio García Luna y con ello finalizó el interrogatorio sobre Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Mi impresión es que la defensa no logró arrinconarlo, ni que se contradijera significativamente. O sea que, pues es que también, Víctor y Nefta, cuando lo dices con seguridad y lo viviste, pues qué contradicciones puedes tener cuando lo viviste. Entras en contradicciones cuando son mentiras. Oye, pero recuerdo que desde ayer nos hacían notar, quienes nos pasan esta información, que quienes se veían más seguros dentro del juicio de García Luna eran sus abogados defensores, más que los fiscales de Estados Unidos, que inclusive nos hacían la observación de que parecían hasta nerviosos, tensos. Al igual nos comenta de cómo intentaron asesinar incluso al excomisionado de la Policía Federal. Dice, pero vamos por partes, El Grande confirmó algunas cosas más que ya se presumían. Por ejemplo, que luego de la ruptura con el cártel de Sinaloa, Arturo Beltrán mandó asesinar a Edgar Millán, excomisionado de la Policía Federal, porque consideró que estaba del lado del Mayo Zambada. Y esta información, fíjense, esta información precisa para asesinar a Edgar Millán y las llaves incluso hasta de su propia casa de Edgar Millán, donde un pistolero lo asesinó, provinieron de parte de la Policía Federal, aliada con los Beltrán Leiva. O sea, se hace que la propia Policía Federal estaba dividida en cárteles. Un colchinero por todos lados, comenta aquí Arturo. Así es. Luego nos dice, con el paso del tiempo, el apoyo del gobierno de México hacia la facción de los Beltrán se fue debilitando. El Grande dijo que Arturo Beltrán estaba muy molesto porque Luis Cárdenas Palomino ya no le contestaba llamadas en represalia, mató a su suegro. ¡Ah! ¡Aleluya! O sea, vuelvo a repetir, esto es lo que provoca los síntomas de corrupción, que la lleve gente que ni nada tiene que ver, y van y le pegan a otros. Pero, bueno. Número 20. Son un infierno esas cárteles. Claro que sí. Y más, el infierno es los políticos que se dejan corromper. Número 20. En esa espiral de traiciones y guerra fraticida, es donde viene la orden de Beltrán de asesinar al rey Zambada, hermano del Mayo. Pero el Grande le dijo que no era recomendable porque en venganza a su hermano, alias Alfredo, alias el Mochomo, sería ejecutado en prisión. Alfredo es Alfredo Beltrán Leiva, ese hermano del otro Beltrán del cual están hablando, que está en la cárcel, dijo, cuidado, aguas, porque si te echas al rey Zambada, el Mayo va a mandar matar a tu hermano el Mochomo, que está en la cárcel. Entonces Arturo optó por filtrar información para el rey Zambada, para que el rey Zambada fuera detenido, y ahí ocurre lo que les conté en este hilo antes, el operativo de falsos ciedos, ciedos, perdón, encabezados por el Grande para detenerlo, y luego entregarlo al Real Ciedo. De locos, pues. Total, al final, Arturo Beltrán terminó haciéndole el fuche a sus amigos del gobierno, y finalmente es abatido por la Marina en 2008. El Grande dice que él continuó trabajando para el H, hermano de Arturo, hasta que lo detuvieron. Luego nos dice que Villarreal Barragán sostiene que horas después de su detención en 2012, él pidió hablar con la DEA y confirmó desde ese año que García Luna y todo su clan estaban al servicio del crimen organizado. Bueno, ¿en qué número van? Veinticuatro, siguen veinticuatro. Ah, porque ya no me sale aquí, prosigan ustedes. Dice, si los datos que dio el Grande son ciertos, tan solo la fracción de los Beltrán Leiva le pagó a García Luna durante una década algo así como doscientos cincuenta millones de dólares. Pecata minuta para Arturo, que ganaba cuatrocientos millones de dólares mensuales según Villarreal. Ah, tan poquitos. Bueno, dice. Échale, échale. Adelante, adelante, adelante. Ahora, luego del receso de la comida, vino el contrainterrogatorio de los abogados de García Luna al Grande, pero la verdad, me parece que no lograron acorralarlo o que se contradijera significativamente. Parecía muy bien entrenado y preparado por los fiscales. Tal vez la única contradicción que ocurrió cuando el Grande dijo que no había visto a Arturo Beltrán asesinar a nadie, pues, pero, pero luego, el, el, ay, ya se me perdió. A preguntas del defensor. A preguntas del defensor, terminó reconociendo que estuvo presente cuando su exjefe mató a dos mujeres con una K-47. Luego dice, la defensa intentó que el Grande evidenciara ante el jurado que era un criminal espantoso, que había presenciado y cometido asesinatos, secuestros, etc., y que lo que hacía ahora, y lo que hacía ahora para obtener beneficios legales, el problema es que el Grande en realidad no está encarcelado. Él ya cumplió su sentencia reducida de 10 años de prisión gracias a la cooperación que ha brindado por años a los Estados Unidos. Yo no gano nada mintiendo. Yo estoy libre, eso decía el Grande. De hecho, si mintiera, sería para mí un delito, le dijo al jurado. Sí, porque él tiene una especie de libertad condicional y no puede cometer ningún delito si no es encarcelado. Y mentir es un delito muy fuerte. Sí, señor. Y pues aquí se pregunta, Arturo Ángel, ¿beneficios para su familia? Pues el Grande dice que su esposa e hijo son americanos, es decir, tampoco necesitan un favor migratorio, y su libertad ni siquiera es condicional. El tema es que, aunque seguro, si hay beneficios, no quedó la percepción de que los necesite. Sí. Ahora, la jornada tampoco es que haya cerrado muy bien para los fiscales. Esto lo digo porque en su segundo testigo, llamado al estrado, es un tal Tirso Martínez, alias el futbolista, extraficante en Estados Unidos de los cárteles de Sinaloa y Juárez. Tirso fue testigo ya en el juicio del Chapo y ahora repiten este. El tema es que nada de lo que dijo parece tener relación alguna con García Luna, al punto en que la defensa pidió que dicho testimonio que continuara mañana sea desechado. Durante casi hora y media, Tirso habló de cómo le movía cocaína en trenes desde la Ciudad de México hacia Chicago, hacia Los Ángeles y Nueva York. Pero todo ello fue del periodo de 1997 al 2001 aproximadamente. Un periodo casi totalmente ajeno al de García Luna. Ahora resulta que García Luna no tiene nada que ver en esos movimientos de Estados Unidos. ¡Qué ironía! A las 4.30... Lo que pasa es que este Tirso estuvo trabajando un tanto cuanto al margen. Yo ignoro por qué lo metieron como... como... Testigo. Testigo, porque por lo que aquí se dice, nada tenía que ver con lo que se estaba viendo en el juicio. Así que a las 4.30 PM se terminó la sesión, por lo que el testimonio de Tirso continuaría mañana, pero tras salir el jurado, la defensa hizo una moción para que esta evidencia sea desechada al considerarla irrelevante para el caso en particular. El juez Hogan pidió a los fiscales explicar de qué va todo lo de Tirso y el nexo parece mínimo. Según ellos, este sujeto dirá que conocía a dos personas, Jorge y Anselmo, que a su vez conocían a Genaro García Luna y prometían protección para la AFI. Hogan le pidió a los fiscales considerar seriamente si vale la pena mantenerlo en este interrogatorio al día de mañana y en caso de que consideren que sí, que lo preparen bien. La verdad, dijo él mismo, la verdad es que sí fue un bajón bien feo luego de que el perfil del grande y los escándalos de sus declaraciones. Sí, por último, veremos qué pasa mañana que continúe la audiencia. La crónica, como los demás días, la tendrán sin falta publicada por la mañana. Seguramente veremos otro testigo más de la fiscalía por lo menos. A ver cuándo le toca a la Barbie Carlos porque se me hace que ya se está preparando también para atacar y tratar de salir adelante con su proceso. No, la Barbie creo que no está para testigos pero está todavía el rey Zambada al cual el grande lo detuvo vestido del asiedo va a ir también al rey Zambada que está en libertad y otro más que se me olvida su nombre son los tres testigos fuertes ya conocidos que han testificado en el contra del Chapo Guzmán también. Pues eso lo veremos el día de mañana pues ahí se ve la serie de complicidades en las cuales los síntomas de corrupción están muy grandes y a todo lo que da yo le quiero mostrar esta parte déjeme déjeme se lo pongo ahorita en este momento Oye Carlos pero todo esto nos refleja algo todavía mucho más podrido mucho peor de lo que nos imaginábamos Carlos creo que la realidad ahora sí que rebasa se cedió el sábado a la imaginación no, no, no correctamente pero mira periodistas como el que les voy a presentar aquí en pantalla en este momento que es el señor Ciro Gómez Leiva en vez de estar evidenciando los actos de corrupción que se vivían en aquellos momentos chequense lo que está lo que hizo hace anoche en vez de de poner el dedo en la llaga de la situación que se está viviendo el sinvergüenza lo único que hace es echarle porras a Cárdenas Palomino y creo que hasta el pequeño por ahí déjeme les pongo aquí el audio porque no lo tengo vamos a darle play para que quede usted mejor informado escúchenlo bien y para este ellos eran los vengadores ¿sabe qué? no se lo voy a poder presentar porque este canijo nos mete derecho de autor cuando es de imagen TV se los debo por lo menos el audio no, también 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 andan muy rigurosos Víctor pero aquí lo que dice es de un secuestro que sucedió en la ciudad de Torreón Coahuila de unos periodistas en lo cual uno era de milenios de Televisa allá en el año del año 2010 allá en el año del 2010 los secuestraron los hombres de la última letra para que sacaran un video en sus televisoras y de esa manera los iban a soltar para que se dieran cuenta lo que estaban haciendo el cártel de Sinaloa en aquel momento que traían un pleito muy grande la última letra y los de Sinaloa a lo cual pasaron el video y así lo soltaron pero dicen que todo fue gracias dice Ciro Gómez le iba a Cárdenas Palomiño y al señor pequeño que gracias a ellos estos hombres lograron sacarlos de su secuestro a estos periodistas que más bien eran reporteros en aquellos ayeres no, no se lo puedo pasar es de imagen y este canijo siempre nos tiene todo pero él sigue echándoles porras Víctor y Nefta Sí, definitivamente el defensor de los delincuentes creo que ya lo trae como estigma creo que ya se hizo experto en defender a quienes de alguna manera tienen vinculación con grupos delincuenciales o se ha comprobado que son delincuentes y él siempre sale a defenderlos Carlos no sé no sé si esto todavía sea por congratularse por agradecer por sentir que se sienten comprometidos por lo que recibieron durante muchos años de parte de estos delincuentes no sé si no 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 no